Hoy viajaremos a Gran Bretaña, donde un hombre llamado James Way ha diseñado una casa de Lego. Una casa hecha exclusivamente con las pequeñas piezas del famoso juguete de Lego, ¿no? Juguete de construcción, como bien sabéis. Seguramente, si habéis tenido infancia, hayáis jugado alguna vez con las figuritas de Lego, ¿no? Hayáis jugado a construir castillos y demás. Bueno, pues esta persona, con la ayuda de más de mil voluntarios, ha creado una casa hecha exclusivamente con fichas de Lego. Una casa de dos pisos, como podéis ver a continuación, bastante grandecita, donde se puede vivir perfectamente, con nada más y nada menos que tres millones de piezas. Nada sencillo, ¿verdad? Lo malo es que no era una casa muy segura, se encontraba en un terreno de viña, y si no lograban transportar la casa, tendría que ser derribada, y al final fue derribada. Digamos que nada más terminar de construirse, duró una semana, todo estaba hecho de Lego. ¿Cómo decir que, por ejemplo, el lavabo que veis está hecho de Lego, pero hecha agua? O sea, lo curioso es que había agua y tenía una cocina para poder llevar una vida normal en ese sitio. El sueño de cualquier niño, e incluso de algunos adultos. Quizás lo peor de esta casa sea la cama. El dueño afirma que en la cama era la cama más incómoda que había probado. Aparte tenía, pues como ya he dicho, cocina, inodoro, lavabo, ducha, tostadora, batidora, y bueno, una serie de figuritas, como pueden ser gatos, yo qué sé. Había todo tipo de objetos que se puedan necesitar en una casa. Una casa que yo creo que no se volverá a construir, pero que siempre quedará en el recuerdo como la única casa habitable del Lego. ¡Suscríbete al canal!